Linda nena Linda nena como puede ser Linda nena que tan sola estés Linda nena Tan sola y triste como yo Solo y triste sin amor Linda nena espérame Linda nena guíreme Linda nena entregame tu amor Linda nena Linda nena quíreme Linda nena yo te haré feliz Linda nena como puede ser Linda nena que tan sola estés Linda nena Tan sola y triste como yo Solo y triste sin amor Linda nena espérame Linda nena quíreme Linda nena entregame tu amor Linda nena Linda nena quíreme Linda nena que tan sola estés Linda nena que tan sola estés Linda nena hogy me